¿Qué hay es? Mi viejito Joan Sebastián está en el cielo Y tengo la sonrisa que nunca más me sabe de verdad Yo podría enseñar nomás de lo que tengo que es mi libertad Reconocer ser tu esclavo Soñarte a tu juguete, ser tu voluntad Y viví a tu rostro, tus mazos de cabo ¡Qué felicidad! Señoría, un honor, calle tu acerto, esclavo Soñarte a tu juguete, tu voluntad Y ser muy amoroso, tus brazos a cabo ¡Qué felicidad!